feliz día para todos nuevamente con ustedes caiga quien caiga sin censura a través de tu canal de youtube factores de poder estamos también en transmisión simultánea con avilar radio online puntocom y azucar fm puntocom para nuestro público hispano en europa mi nombre ángel monagas me encuentras en twitter me encuentras en tiktok en instagram también me encuentras como arroba ángel monagas todavía todavía existe en tiktok no sabemos cuándo va a ser eliminada aquí en los eeuu estamos también en facebook en un fan page caiga quien caiga sin censura y por supuesto le recuerdo a todos mi whatsapp más uno cinco seis uno tres siete nueve cinco dos cinco cuatro solo escrito alguna gente por cierto me ha hecho algunas denuncias y no las he podido atender lo reconozco porque nuestro exilio no es dorado señor nosotros tenemos que hacer otras cosas para sobrevivir acá y no es fácil hacer estas dos cosas pero le pido a esas personas que me envíen un email un email y yo primero leo verifico intento comunicarme con algunas personas para en todo caso es su denuncia pero yo trato de ver la verdad de verificar un poco la la vericidad la pertinencia y a veces también por vamos a decir desde el punto de vista mediático la tendencia no tiene que porque a veces no es lo mismo hablar en una semana santa que hablar después de la semana santa así de simple por si acaso hago estas aclaratorias saludos a todos nuestros youtube videntes muchos tenemos el señor en un señor en margarita tenemos otro en cabimas tenemos gente en chile en méxico en perú miren estos días me escribieron de costa de marfil qué cosa tan buena no y muchas de inglaterra también nos escriben tratamos a todos en la mayoría de las veces de responder algunos de los comentarios bueno hoy tenemos algunas cosas que decir amén de las circunstancias que estamos viviendo y de las sorpresas no no hoy no va a ser un solo programa es decir hoy vamos hoy voy a hacer una primera parte de lo que yo considero una pregunta clave en todo este asunto que se está discutiendo en este momento de verdad yo creo que es fundamental verificar si la oposición venezolana tiene un plan y hablaré miren esta semana voy a hablar de las muertes porque hay muertes que no pueden quedar olvidadas como la de geraldín moreno yo conocí a su mamá en venezuela no podemos olvidarnos de esos asesinos yo celebro que dios dado haya llevado a parte de esos torturadores a su programa de televisión me enteré después porque yo no veo ese programa y aunque sé que de vez en cuando me saca y no precisamente para hablar bien o para lo para lo que le interesa no pero es bueno que la gente copie esas caras si nosotros tenemos una oposición organizada todas esas imágenes todas esas fotos deben repartirse a todos los venezolanos esos son los asesinos esos son los torturadores esas caras no se pueden olvidar pero por eso a veces yo me pregunto tiene la oposición un plan hace unos días pues como esta primera parte que les iba a mencionar el gran mamerto nicolás maduro visiblemente presionado por las circunstancias que los rodean actualmente manifestó que no sabía si las elecciones presidenciales serían en el 2023 o en el 2024 miren ustedes esta película ante esta información por cierto un pantallero de siempre apoyado ya les voy a decir por quién y se nos olvida tampoco eso no se nos puede olvidar porque sobran los documentos de todo el dinero que le entregaron el señor juan guaidó que jorge rodríguez rodríguez está tratando de revivir de apoyar para que voten en las primarias por él y jorge rodríguez tiene un plan salió a explicar que para un escenario para un escenario de elecciones presidenciales no se cuenta con algo tan elemental con un cronograma que un cronograma es decir no hay un cronograma sin embargo guaidó retó a maduro si lo retó estoy echando porque algunas cosas que que revisé pero algunas que se nos olvida retó a maduro a que pusiera una fecha ya ya con el discursito de que me quieren poner preso de que me quieren poner preso no lo quieren poner preso son un plan de jorge rodríguez para subirlo porque hoy en día guaidó tiene tanto rechazo como nicolás maduro es una cosa increíble un fenómeno digno de estudiar entonces él dijo que ponga una fecha de que si la ponen un día pues la oposición tiene que hacer la elección primaria antes pero eso no se ve en el campo de político está claro yo no sé si lo han notado ustedes mis queridos amigos que jorge rodríguez tiene un plan sabotear las primarias de la oposición el enemigo hasta ahora es maría corina porque maría corina está ganando las primarias y las secundarias y las terciarias y las universitarias es el mismo jorge rodríguez que dirigió el cne que fue el que hizo el negocio con smart matit que que metió a tv side porque eso nunca ha sido imparcial el que es jorge rodríguez para hacer memoria el que infiltró aquel procedimiento de recolección de firmas para el revocatorio del 2016 y que luego judicial hizo todo y se paralizo todo y donde además se inhabilitó la tarjeta de la unidad es decir la participación de aspirantes a inhabilitados es posible que desde aquí a allá no sean habilitados y ese es un interrogante que tenemos nosotros qué va a pasar si gana uno de estos inhabilitados qué le va a dar legitimidad a esa línea de sucesión de candidato para no terminar con o decir para no terminar con algo que le dé legitimidad porque cuál es la garantía en todo caso no hasta ahora no se ha visto claro yo sé lo que está buscando el chavismo el chavismo está tratando de igualar a maduro con algún candidato de la oposición y por eso sale el payaso del conde del guácharo hombre sin ninguna formación por títulos no porque eso los compran los venden eso no no crean en título eso están en el mercado persa a buen impostor entonces tratan de demostrar que el conde un tipo que fue mesonero que fue tal chico no gobernar es una cosa seria lo que pasa es que este país de Venezuela nunca debió tener un presidente como Nicolás nosotros somos la comidilla mundial la comidilla con un presidente no solamente sin ninguna formación sin ningún background es decir el político el político que las nuevas generaciones merecen es un político consustanciado con los problemas de su entorno de su realidad yo no estoy diciendo que sea un político tradicional puede ser un político nuevo pero consustanciado formado imbricado con con lo que la gente quiere con lo que los jóvenes quieren entonces este Jorge Rodríguez ha metido algunos personajes ha infiltrado algunos personajes para sabotear esas primarias como es el caso del señor Benjamín Rauseo que estoy averiguando una cosa que tiene por allá en España que están buscando ellos que Benjamín Rauseo que responde a los intereses de Jorge Rodríguez de repente ellos manipulen esa situación ganen entonces bueno eso es igual que Maduro entonces tanto que hablaban ustedes Mario y ahí tienen un Benjamín Rauseo algunos dicen no pero es que está formado no chico eso no está formado por tener un título no él mismo le dijo a Capriles que mientras Capriles estaba trabajando políticamente él estaba haciendo empresas el único empresario o sea ¿quiénes son los empresarios que han triunfado en Venezuela? los enchufados más nadie más nadie y y nunca ha hablado en contra del gobierno entonces voy más allá hasta ahora nadie se ha preguntado voy a revisar el tiempo porque no me quiero pasar hoy hasta ahora nadie se ha preguntado con cuál tarjeta de la oposición va a participar en estas elecciones presidenciales el chiripero disfrazado de Alacrani ya tienen su AD tienen su voluntad popular tienen ah bueno PJ no la pueden utilizar pero le llaman le tienen otro nombre ¿tienen alguna idea ustedes de cómo manejar la utilización fraudulenta de estas tarjetas de los partidos tradicionales como AD como COPEI también hay un COPEI chavista en favor del régimen que las tiene secuestrada qué plan tiene la oposición es decir la plataforma unitaria ¿tiene la oposición algún plan alterno ante estas situaciones? yo estaba leyendo a José Rafael Rincón que él dice que el que el cronograma establecido para las primarias se ha cumplido oíganse bien de manera muy accidentada y ya hay retrasos que afectan a los equipos de trabajo y que afectan los tiempos establecidos yo no sé qué dirá el presidente de la de la junta hemos tratado nosotros de comunicarnos con él para lograr una conversación pero no hemos podido porque ya la conformación de las juntas regionales ya tiene un retraso de 30 días entonces Guaidó viene y dice si el régimen adelanta las elecciones entonces las primarias deben ser adelantadas pero ¿cómo? ¿dónde? ¿cuándo? si hasta ahora hay retrasos ya se ya debieron haberse presentado los nombres y no se han presentado además porque por ahí viene un nuevo candidato por ahí viene un nuevo candidato y les voy a decir algo ese nuevo candidato a lo mejor no tiene el verbo de otro pero a lo mejor políticamente tiene mayor peso o sea la cosa se va se pudiera complicar sobre todo viendo que hasta el presente así digan los que están con María Corina María Corina no ha sido habilitada ella está ganando pero no ha sido habilitada ella cumplió ya ella cumplió con la inhabilitación pero hasta que no sea publicada es como que usted está preso ya cumplió la pena pero mientras no sea publicada la orden usted sigue preso y eso también está pasando con el señor Caprile pero ese sí está inhabilitado entonces ahí él lanza un poco de pote de humo si adelantan las elecciones no me quiero imaginar las estampidas de candidatos que que veremos ya no me imagino a Roberto el de Copay se me olvida hasta el nombre también aspirando y una candidata muy folclórica de Elsa no tiene a nadie por ahí vi otro Dios mío que a veces me escribe ver no sé qué cosa mire eso no lo conoce nadie o sea por Dios es que no hay seriedad en la oposición no hay seriedad y y entonces Guaidó está tratando de pescar en Río Revuelto Caprile como Caprile ha tirado dos tres declaraciones buenas pero le falta no tiene el empuje y por eso es que María Corina pues les está dando una pela en este momento ahora se ha planteado la oposición retomar el consenso como método para designar su candidato y abandonar las primarias no y fíjense lo que está pasando en este momento porque cuando uno habla de consenso dentro de la oposición te sacan hasta la madre pues pero y si hay adelanto de elecciones qué va a pasar no hay como ir a unas primarias entonces qué va a pasar quién va a ser el candidato y eso lo sabe eso lo sabe la gente de Nicolás Maduro asesorado por los cubanos Gustavo Petro está montado en su propio circo a costa de la situación política venezolana invitando a un grupo de países a reunirse en Colombia para plantear soluciones a una problemática de nuestro país a lo mejor vamos a invitar a Eduardo Fernández que tuvo una consideración sobre eso tácitamente el gran mamerto Nicolás Maduro apoyó la iniciativa fíjense la apoya Maduro que sea con Petro y por qué no qué pasó con México voceros opositores de una vez y si vamos para Bogotá a reunirnos la propuesta de Petro Petro que tiene serias diferencias con un grupo de guerrillas que no responde a los intereses del otro grupo de guerrillas responde a los intereses de Nicolás Maduro sin embargo pues esa reunión se va a discutir sobre Venezuela pero hasta ahora yo no he visto a lo mejor usted la ha visto ninguna invitación de Gustavo Petro a los sectores de la oposición ellos se han autoinvitado Gustavo Petro pues está impulsando esa propuesta para para qué es que a Gustavo Petro le interesa resolver el problema de la oposición y de la democracia en Venezuela mentira mentira lo que está buscando Gustavo Petro es el bendito problema de las sanciones relajar las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro esa es una fórmula que él tiene para favorecer un clima adecuado donde se puedan resolver los problemas políticos de Venezuela y él siempre como protagonista él es el nuevo líder latinoamericano del socialismo del comunismo y entonces fíjese toda la laraca que causó la postura de Fernando Blasi en cuando llegó acá a los Estados Unidos que solicitó supuestamente a nombre personal eso no existe en materia diplomática que se relajaran las sanciones y todo ese todo lo que se está haciendo a Maduro no le interesa el proceso electoral a Maduro lo que le interesa es lo que contribuya a relajar las sanciones porque Maduro tiene un serio problema y ya los cubanos dijeron que tienen un problema de gasolina y que los países que se comprometieron con ellos no les resolvieron entonces a veces uno se pregunta perdonen lo mal pensado que soy yo perdonen a todos los youtubidentes de 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 factores de poder será que la oposición tiene un plan para favorecer a Nicolás que nadie conoce Fernando Blasi dijo lo que dijo y no fue sustituido ahí no pasó nada que por cierto yo soy estoy de acuerdo con una parte de que esas sanciones no tienen sentido por ejemplo el de los vuelos el volar directamente de Venezuela a Estados Unidos porque tenemos que hacer escala para que nos cueste el pasaje más caro y alimentar a los váquiros de Panamá de República Dominicana de México porque hay intereses comerciales esa sanción no tiene sentido hay viajes directos para Cuba de aquí de Estados Unidos entonces qué sentido tiene qué sentido tiene lo que es cierto es que pudiéramos discutir si las sanciones realmente fracasaron porque Nicolás Maduro sigue allí y ahora si las eliminan va a cambiar o si no las eliminan Venezuela va a estar como Cuba ya Venezuela está muy parecido a Cuba con todo el dinero los recursos financieros los recursos petroleros que tiene Venezuela en Venezuela no hay agua no hay electricidad no hay gasolina y no porque de Cuba se entiende porque Cuba no produce nada entonces pero de Venezuela pregunto yo y lo poquito que produce Cuba se lo agarra la dictadura entonces de verdad que estos si estos mecanismos internacionales fracasaron pues ¿por qué Maduro sigue allí? a lo mejor no planteamos las sanciones como las teníamos que haber planteado digo yo a lo mejor esto es un sofisma que uno lanza en este disparatado análisis el planteamiento de esos iluminados de algunos iluminados de la oposición es que Maduro es un dictador yo siempre he dicho que Maduro no es un dictador está muy lejos de ser un dictador en una dictadura hay seguridad en una dictadura hay respeto al régimen pero hay respeto allá en Venezuela es un comando de mafia por estado por regiones y las sanciones pues han permitido para algunos que Maduro siga en el poder porque hay unos vivos que también le sacan provecho a esto de las sanciones ahora al quitarle las sanciones Maduro va a mejorar o al menos tendrá más chances de salir del poder si la oposición tiene un plan no se tratará de una maquinación tan extravagante y disparatada como la que plantean que sin las sanciones Maduro dejará de ser dictador y abandonará el poder eso no existe si le quitan las sanciones o sea eso es lo que hay que analizar yo propongo el debate analicemos hasta qué punto son buenas hasta qué punto son malas o cómo deben plantearse si hasta ahora el apoyo internacional a la causa venezolana no ha rendido su fruto es porque definitivamente los actores políticos de la oposición que acapararon las tareas de restauración de la democracia no cumplieron con su papel desde el 2017 hasta la operación Gideon en el 2020 hubo un plan de allá para acá qué ha pasado pregunto yo de allá para acá qué ha pasado entonces les dejo este análisis voy a tener en una segunda parte el miércoles o el jueves la agenda de crisis para Venezuela para que ustedes la conozcan hoy tenemos algunas noticias que les quería comentar vamos a ver si nos da tiempo ver algunas noticias ayer fue el evento de la una multitudinaria caminata en Maracaibo el mensaje religioso sigue llegando hubo temblor al norte de Mérida también en el sur hay un conflicto de los yupas en las carreteras murió el periodista Rodolfo Smith en otra información miren mañana mañana vamos a tener a Javier Mallorca lo vamos a entrevistar en Zoom Politicón él tiene este blog Crímenes sin castigo bien interesante hablar con él sobre todo del tema de la policía anticorrupción y todas esas cosas y otra información así fue el último cumpleaños en libertad de Joana Torres la mujer acusada de corrupción junto a Joven Roa pero Javier Mallorca nos va a aclarar sobre el tema de la ISAMI porque no está preso Infobae dice las fuerzas de Maduro miren esto no se puede olvidar mataron a 9.465 personas en 10 años Geraldín Moreno no nos olvidemos de Geraldín Moreno y de otros asesinatos eso tenemos que recordarlo no podemos ser de memoria y aquí están los asesinos los torturadores que busca Diosdado los sacó chicos le sacó la foto y los tipos aplaudían no saben el daño que le hicieron porque la mayoría de estos tipos están denunciados en la corte penal internacional y cuando ordenen su captura ahí no va a ver quien lo defienda ni siquiera su propia gente para que sepan vamos a ver el pitazo ex asesores del gobierno interino Corpo les debe 4 mil millones a empresas internacionales pero no hay electricidad monitoreamos señala mercado farmacéutico el país cayó 9% entre enero y febrero de 2023 y sigue también el tema de los migrantes más de 32 mil venezolanos entraron legalmente a Estados Unidos por programas humanitarios pero los que no entraron son mucho más Teresa Alvanejinta los miembros de la comisión de primaria ser equilibrado muy difícil el nacional estos fueron miren lo que dice el nacional estos fueron los nuevos acuerdos entre Irán y PDVSA tras la salida de la ISAMI la gasolina y la gasolina por cierto está matando el aparato automovilístico automotor de Venezuela lo está matando los motores se mueren los carros se mueren o sea esa gasolina iraní está acabando y se los digo yo por experiencia propia más de tres veces nuestro vehículo tuvimos que cuando no era la bomba de la gasolina los filtros todo un daño total están envenenando nuestro parque automotor felicito a algunos que se han hecho eco de esta denuncia algunos diputados diario tal cual trae aquí una cosa interesante director del SAI me dice que cambios en el sistema obedecieron a data corrupta chicos y ahora es que se dan cuenta qué cosa qué cosa y diversión final miles de fieles acompañaron a Jesús de la misericordia en su 26 caminata por Maracaibo y aquí tienen esto miren lo pueden leer en caiga quien caiga punto net reina el silencio aquí está de falco billonario en Venezuela como el ministro como el ministro Castro Soteldo Álvaro Pulido y Mahet Khalil usaron agropatria y PDVSA para robar a los ciudadanos pero nadie lo toca qué cosas nadie lo toca a él y a otros bueno señores en próximos programas seguiremos hablando si la oposición tiene un plan si tiene un plan hasta ahora me da la impresión a mí que no hay plan si no hay un plan y creo que hemos carecido de un plan desde el 2020 para acá para salir de esta pesadilla para acabar sobre todo porque hemos tenido gente muy ineficiente y que tiene mucho que explicar porque yo no quiero es decir cuando yo le reclamo a los chavistas no quiero opositores iguales que los chavistas no primero hay que salir de los chavistas no yo no creo eso vamos a salir de los corruptos estén donde estén porque nosotros si practicamos el verdadero caiga quien caiga feliz día para todos las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompaña nos vemos en el final del Padre Celestial Gracias por ver el video.